Esto se está haciendo ahora, en un rato, un poco más adelante, vamos a contactar con un equipo de NPI. Es una fábrica que está en el barrio Arecayá, de Mariano Roque Alonso. Ingresan los intervinientes, no le pierdan de vista las imágenes. Ingresan y, mira, esto que está tapado, empieza a revisar, mira, una tambora. Hasta ahí, más o menos, tambora. El tema es que son muy parecidas. Estos envases son calcados, casi idénticos. Están todos tapados con un cartón. Sí, son casi idénticos a los envases que se encontraron ayer en una lejana estancia en el Chaco Paraguayo, donde encontraron acetona, que es un producto químico que se usa. Mirá, ¿sí? Ahí está. El de la derecha, Chaco Paraguayo. Izquierda, Mariano Roque Alonso. Son iguales. Yo te digo, ya, lo del Chaco parece más sucio nomás. El polvo. Son iguales, iguales. Yo decía hace rato. Para que, poniendo un contexto rápido a la gente. Lo del Chaco, ¿qué pasó? Que unos pobladores empezaban a detectar que faltaban animales y hizo una denuncia de adigeato. Va esta policía especializada en casos adigeato y dicen, esperan, vos acá el tema no de animales nomás, ¿eh? Parece que acá hay una cuestión que pasa por drogas. Se hace un operativo, una intervención, cae un grupo que aparentemente estaba creando cocaína. Hoy, al arranque de turno tarde, nos dicen que era cocaína probablemente que iba a tener salida internacional, no a Brasil, no a Bolivia. Iba a ir a Europa o el Medio Oriente, según nos dijeron. Con elementos probatorios como esas tamboras que ustedes estaban viendo recién. ¿Qué ocurre a la tarde? Procedimiento de la Senat. Mariano Roque Alonso. Estas imágenes que están viendo ustedes ahora. Llegan los intervinientes, sacan una tela o algo que estaba cubriendo. Y vaya sorpresa, y esto destacan los propios intervinientes de la Senat. Es el tremendo parecido que hay entre este insumo, estos tambores, con lo que se ha visto en el Chaco paraguano. Claro, lo del Chaco ya se sabe qué es lo que había adentro. Acetona. Acetona. En cantidades industriales, lo que permite, permitió investigar que no se estaba utilizando precisamente para algo legal, sino que era para hacer cocaína. Ahora estamos esperando que nos digan qué... Este es el Chaco. Este es lo del Chaco cuando empezaba a bajar las evidencias. Ahora, a la espera de que nos digan qué hay en los tambores que encontraron acá en Mariano Roque Alonso. ¿Y qué pasa si ya están bien en los mismos? Yo le decía, tampoco, yo no sé, yo repito. Esto que nos llama la atención a nosotros es una cuestión que llamó la atención de la Senat también. Pero, salvo que sea una cuestión estandarizada, que pase por el mismo color, el mismo diseño, la misma advertencia, el mismo etiquetado, el mismo color de etiquetado. Que puede ser, ¿verdad? Qué sé yo. Si no, estamos hablando de que son los mismos insumos. Ahí está, miren. Salgan ustedes sus conclusiones, salvo que, repito, sea una cuestión de unidad. Bueno, así nomás lo siempre es, ese tiene que ser un color que se estandariza por la importación, por la exportación, vaya a saber, ¿verdad? Tiene que tener algunas alusiones sobre el manejo, sobre el cuidado y tiene un estándar, de una gráfica estándar, por ahí, ¿verdad? Con un color estándar, azul, ese mismo tono azul. Porque el mismo tono azul, el mismo diseño, el mismo lugar de ubicación de la etiqueta, todo es exactamente igual. Esa es probablemente la noticia del momento, tratando de ver si es que tenemos algún dato o alguna conclusión preliminar, al menos, a la que ya haya podido llegar eventualmente la Secretaría Nacional Antidrogas luego de este procedimiento. Le recordamos a la gente por qué se están haciendo estos allanamientos, 16 toneladas de cocaína, ya se tiene prácticamente confirmada la cuestión de esto de que salió de Paraguay. El 18 de diciembre sale la carga de un puerto privado acá en el departamento central, sale la carga y va rumbo a Europa. En Alemania, revisan la carga, una carga que iba, un elemento que se usa en la construcción, en unos baldes, en unos envases de hojas latas que se fabrican en Mariano de los Galunzos, que se fabrican en Paraguay. Se carga con estos elementos y se lleva. Revisan estos envases y ¿qué encontraron? Cocaína en la cantidad que acabo de decir, 16 toneladas. Entonces se hace toda la investigación buscando rastrear la ruta que llevó este producto ilegal. Y entonces empiezan a allanar. Ayer nos decían, hay dos empresas paraguayas que en principio parecen comprometidas. Hay que investigar. Comenzaron a hacer los allanamientos. Tres oficinas en Asunción, una en Mariano de los Galunzos. Después nos enteramos que también estaban allanando otro depósito, otra fábrica que tiene la misma empresa, pero en la ciudad de Limpio. Y se incautaron de documentos, hablaron con los propietarios. El dueño, este señor Benítez, dice que habló. ¿Te acuerdas que Roy, el agente fiscal, nos dijo? Sí, llegó el dueño, se puso a disposición, nos entregó su teléfono celular, nos entregó los documentos que le requerimos y quedó, quedó, digamos, ligado a la investigación. Pero no se tenía nada. Hasta que ahora salta esto. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos? Estas son imágenes. Estamos mejorando inclusive la calidad acá con el trabajo de los compañeros, ¿verdad? Acepta todo. Este es el de Mariano Roca Alonso, por eso que la foto se ve más limpia, ¿verdad? Ahí en tres idiomas, dice acetato de etilia, acetato de etilo y etil acetate. Dice, ¿verdad? En tres idiomas, el tercero es el inglés. Fijate al lado, Dante, dice ONU, Organización de Naciones Unidas. Correcto, correcto. Y al lado UN, en inglés, ¿verdad? United Nations, o sea, la... Las siglas también. Las mismas siglas, con un número que dice 1173. Perdón, un ratito, Enrique, discúlpame, y informaciones en vivo sobre este tema. Elvio Acosta está con la fiscal del caso, entiendo. Adelante, Elvio. Adelante, Elvio. Sí, Dante, estamos acá con la fiscal Elba Cáceres, un procedimiento, un depósito de la firma Cartopar, tenemos entendido, donde han encontrado varios tambores con una sustancia controlada, sería el acetato de etilo. Llama la atención, se va a pedir justamente el análisis de lo que existe dentro de estos tambores, se le va a pedir la ayuda a la Senad para ello. Bueno, y a la espera de eso está todo esto, doctora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En el día de la fecha estamos realizando este procedimiento. En este lugar solicitamos el allanamiento en el juzgado penal de garantías, en el entendimiento de que a través de trabajos de inteligencia realizados por la Senad, además de otros, digamos, datos recabados de personas allegados o que serían vecinos del lugar, han manifestado de que en este lugar hay muchos movimientos generalmente por la noche, movimientos de personas, ¿se entiende? y también nos percatamos de que sería una de las empresas, antiguamente Bancar funcionaba en este lugar, que es de esta familia también Benítez Cañete. Y en ese sentido procedimos a registrar este lugar y efectivamente encontramos documentaciones varias de que realmente era Bancar este lugar donde nosotros estamos y consta además de un gran salón que está ahí en la esquina. En ese salón fueron hallados varios tambores conteniendo algún tipo de sustancias controladas, que serían precursores químicos. Eso es lo que de momento tenemos. Solicitamos que se constituya personal de laboratorio forense de la Senad a los efectos de que realice un análisis primario de campo para poder determinar realmente si se trata de la sustancia que dice contener esos tambores. Y también si se trata de sustancias controladas, evidentemente tenemos que incautar, a no ser que se presente algún dueño y nos manifieste, nos manifieste de que corresponde por algún tipo de importación y para la aplicación de algún tipo de industria. ¿Es en seguimiento a lo de ayer o independiente? Es al seguimiento de lo que iniciamos ayer con respecto a la incautación que se tuvo en Alemania. ¿Era bancaria? ¿Ahora qué sería? Bueno, siempre según las manifestaciones extraoficiales, ayer estuvimos en conversación con uno de las familias Benítez, que es el señor Isaac. Él nos había manifestado que esta empresa dejó de funcionar, si mal no recuerdo, en el 2014 o 2017 y que pasó después a constituir otra empresa que es esta de pinturas, Tupac. Y como te estaba comentando, efectivamente se encontraron documentaciones correspondientes a esa empresa que era bancario. ¿La utilizan como depósito aquí? Bueno, en este lugar, que es un poco más pequeño, hay varias latas de pintura, aparentemente serían barniz, uno de ellos pudimos abrir, no quisimos abrir todo porque la mayoría ya están con fecha vencida, además no sabemos qué producto puedan contener. También en este lugar hay varios tambores también similares a los que están en el otro salón. ¿Eso generaría cierta vinculación con también el operativo registrado en el Chapo ayer, doctora? Supuestamente el local se encuentra alquilado por otras personas. Yo no tengo ningún contrato de alquiler, ni tampoco se ha personado acá ningún responsable del salón y de esos tambores, perdón. Por lo que entendemos, corresponde a este mismo grupo de empresas y sí está vinculado con el hecho que se está investigando. O sea, es un salón sin uso actualmente. Es un salón, es un depósito en realidad, bastante grande, y dentro del mismo se encuentran los tambores. Cuando era bancario, ¿era propiedad de la familia Benítez? ¿Sigue siendo el lugar propiedad de ellos y se lo alquilan a otros, pero no hay constancia? Eso es lo que me manifestó el abogado, de que su cliente había alquilado a otras personas, pero no tengo yo la constancia de ese contrato. Y como le dije, tampoco ha venido nadie, ningún representante acá, a solicitar o a hacerse responsable de este lugar. Cuando ustedes llegaron a la altura no había nadie. No había nadie, no había nadie cuando nosotros llegaron. Tampoco refirieron a quién le alquilaron, ¿no? No, tampoco refirieron. Es similar el tambor, según se ve en fotografías, a lo que se incautó en el Chaco ayer. No sé si fue ayer o en otro procedimiento, pero sí he visto las fotografías y son exactamente con las mismas características, el mismo color e inclusión. ¿Y el químico que contiene, Fiskala? Y el químico que contiene, justamente solicitamos nosotros técnicos de la CENAT, del laboratorio forense, para que vengan a realizar un análisis primario. O sea, también no se puede precisar si es etanol realmente. No, no, era luego etanol. Es el acertato de... Es el acertato de tilo. Sí. Eso es lo que dice la inscripción, pero se tiene que hacer un análisis primario para saber, para poder, como su nombre lo dice, primariamente poder afirmar que se trata de ese producto. ¿Por qué se dispone? ¿Se va a resguardar aquí o...? Nosotros seguimos esperando. Seguramente en una hora o un poquito más estarían llegando los técnicos y después ya veremos si se trata de una sustancia controlada, de un precursor químico. Tenemos que incautar si es que no se acredita cuál es su uso y no se acercan las documentaciones pertinentes al respecto. ¿Puedes reiterar, doctora, 100 contenedores hasta el momento, 100 tambores? Yo no tengo contabilizado. Pero hablamos de una importante cantidad. Es una cantidad importante. ¿Está cargado eso, Elio? Verificar eso. ¿O son tambores vacíos? En esa salón. Disculpe que le... Está todo cargado, ¿verdad? Y eso también es algo que tendríamos que ver. Yo creo que sí están todos cargados porque son envases nuevos. ¿Solamente en este local, en este depósito se encontró o también en el otro depósito de pintura? En el otro, lo que sea, pintura seca la mente acá. Bueno, esto tiene otra entrada. Vamos a irnos hasta ahí para poder ver, Dante. Si tenemos tiempo, vos me decís. Sí, no, adelante. Realidad absoluta. Vamos, 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 nos va a seguir el compañero César para mostrar la otra entrada. Esta es una zona, una entrada lateral que tuvieron que forzar para ingresar. Aquí encontraron algunos tambores con pintura y barniz, decía la fiscal Elba Cáceres. Y aquí a la vuelta se encuentra otro de los accesos, donde también ya se encuentran los efectivos de la Senada haciendo el resguardo respectivo, mientras esperan a sus técnicos también para hacer el análisis respectivo de lo que contienen, justamente. No, digo, ¿es otro acceso o es, digamos, la misma fábrica con otro tinglado? O sea, una parte donde todavía no se abrió. No, el mismo predio, el mismo predio, solo que estábamos en una entrada lateral que viene a ser al patio trasero, vamos a decir. Y esta es la entrada principal, por decirte, hasta donde se pueda mostrar, hasta ahí. Hasta ahí vamos a ir, pero adentro hay unos cuantos tambores. Todavía no tiene la cantidad exacta, pero están en pleno procedimiento. Y como te decía, lo que resta por hacer es el análisis mismo del contenido de algunos de los tambores. Entiende ella que todos los que están encontrados allí están cargados. Lo que sospechan es justamente el acetato de tilo, que es el precursor químico, que entre otras de las utilidades que se le da, es el que se utiliza justamente para el procesado de la cocaína, aumentar el volumen y una serie de cosas relacionadas al narcotráfico, entre los malos usos que se le da. Bueno, aquí, desde aquí todo oscuro todavía, pero no son... No, no, te digo que estamos compartiendo, Elvio, las imágenes que tenemos desde adentro. O sea, aparte de la cámara que ustedes nos muestran, nosotros ya tenemos las imágenes de adentro y es muy importante tener ambas imágenes al mismo tiempo. El trabajo desde afuera, ahí está, ahí está perfecto. Ahora vemos claramente, Elvio. Y también... Algo se ve, ¿no? Sí, se ve, sí. Se ve gracias al Zunga. Y lo que está diciendo es muy importante y te pido que repita eso, Elvio. Este producto que está ahí, que a mí me cuesta mucho todavía retener en la cabeza, ¿se usa también para el engorde o el procesamiento de la cocaína, decía, verdad? Sí, se le da volumen y se le da el terminado en el proceso de la cocaína. Acá vimos justamente, aparte de todo eso, vimos que se tuvo que hacer efectivo la ruptura del candado para poder ingresar, tanto por este sector como por el costado también. El procedimiento, porque como decía la fiscal, no había una persona responsable en el momento que llegaron los intervinientes y el que llegó fue un abogado, dice ella, a expresar que el señor Isaac Benítez refería que esto está alquilado. Sin embargo, no le exhibió ni un contrato de alquiler, tampoco consignó a nombre de quién estaría esto. Bueno, ahora ya cerraron. Vamos a volver otra vez en la zona lateral, en donde se encuentra la fiscal. Y esto es lo que se puede decir ahora y mostrar también, porque están en esa espera. Decía ella, alrededor de una hora por ahí llegarían los técnicos de Senat para poder hacer justamente ese análisis respectivo. Ahora, para entendernos más, cuando llega la comitiva de los intervinientes, el depósito estaba cerrado, con candado. No había nadie y hasta ahora ellos no tienen, digamos, una documentación que acredite para saber si corresponde a tal empresa. O sea, lo de cartopar, ¿de dónde sale? ¿Hay un letrero que dice cartopar o por qué se menciona que eso es cartopar? Ninguno, ninguno, ninguno. Teníamos el dato de que se trataría justamente de esa firma cartopar. Sin embargo, lo que refirió la fiscal es que este negocio se llamaba Bancar, pero cuando estaba a, digamos, explotación del señor Isaac Benita y su familia. Sin embargo, ya no funciona como tal. Y se habla ahora de otra empresa que utilizaría como depósito esto. Sin embargo, habría que ver quiénes son, si es efectivamente que se ha alquilado a otra persona o no. Aquí tenemos algunos de los tambores. Y ingresando por acá vamos a poder ver latas de barniz, como decía la doctora, y algunos de los tambores. Ahí hay camiones que se encuentran. Mira, por lo que estoy viendo para... Sí, ahí hay algún. Para aportar más, Elvio, ¿verdad? En cuanto a la química industrial, digamos, el acetato de tilo, se usa para, dice, tintas de impresión para la industria gráfica, para solventes de pinturas dentro de lo que es la industria de las pinturas, ¿verdad? Incluso para la industria alimentaria, en productos de confiterías, en bebidas, en dulces, esencias artificiales de frutas, para los saborizantes, los cigarrillos, para la industria tabacalera, los que tienen sabor también, ¿verdad? Y en cuanto al tema, específicamente la cocaína, que es lo que estuvimos hablando, dice, esta información es una sustancia química controlada, porque se utiliza para la cristalización de la cocaína. Ahí está. Ahí está. Claro, y lo que hay que, a la hora de importar esto, tiene que estar bien justificado por la cantidad que uno puede traer, justamente tiene que estar detallado sobre el uso, la finalidad que se le va a dar, justamente para todas esas actividades que ha mencionado Enrique, y que efectivamente se ha utilizado, que efectivamente sean empresas de ese rubro para el uso de estos precursores químicos. Y lo otro que a mí me preocupa, suponiendo, Elvio, que las tamboras están llenas con ese producto que hice, ese es, así nomás luego se almacena, porque ahí dice, inflamable, dice, peligro. Ah, es otro de los datos que está acá, sí. Porque si es así, no sé cómo es el barrio, Elvio, porque si no, es estar, cargar un polvorín en un barrio, insisto, no sé si es un barrio populoso, conozco Arecayaba, no sé exactamente dónde es esto, ¿verdad? Pero hay muchísimo, y si uno dice que eso es un producto altamente inflamable, me pregunto si es la manera de almacenar así, poner todo en un depósito. Y tenemos un vecindario acá, al lado de una casa, frente a otra vivienda, vivienda familiar, ¿verdad? En esta manzana al menos entendemos que es el único depósito. Aquí enfrente vemos unas instalaciones bastante extensas también, un tinglado, no sabemos de qué rubro sería, pero es un vecindario mayormente, ¿no? que es el único depósito. Gracias.